Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien, gracias por estar aquí un día más y bueno, como vencer el título, os voy a sorprender con esta nueva sección que voy a hacer el review más demo porque normalmente he hecho alguna reseña en el blog sobre bases de maquillaje y digo, oye, pues la voy a hacer y quiero daros mi opinión, en concreto hoy toca esta de aquí, que es la de Flormar esta que es la Matte Velvet esta de aquí, la Matte Fishing Foundation en concreto es el tono 207, el neutral beige este de aquí y esta base de maquillaje tiene 35.000 litros suele venir, miren un poquito más que las bases normales que solemos conocer que suelen venir 30.000 litros y esta tiene un precio en Flormar de 8.95 de normal pero yo la cogí hacia septiembre o algo así por 5 euros dije, chica, la voy a coger, la voy a probar por 5 euros no van a ningún sitio, digo, la cojo y la pruebo y bueno, os voy a comentar que es lo que nos comenta Flormar sobre esta base nos pone que es una base de maquillaje semi-fluida que no es ni muy fluida ni muy pastosa vale, voy a hacer aquí un swatch vale, para que veáis como es la textura vale, entonces nos dice eso Flormar como veis aquí es entre pastosa y fluida, vale, un algo intermedio vale, para que veáis esta de aquí en mi opinión la va a extender así un poquillo, cubre bastante bien hay que aplicarla rápidamente o sea, tienes que ser ágil con la brocha porque se seca muy rápidamente y bueno, como veis yo creo que se ve que cubre bastante bien como veis, así y bueno, nos comenta Flormar que es una base que nos va a controlar los brillos que es resistente al agua que es libre de aceite que nos va a aportar hidratación y firmeza a la piel que es una cobertura completa cobertura alta, nos comentan y que vamos a sentir vamos a tener una sensación en el rostro ligera, natural tipo terciopelo y un acabado satinado bueno, esto es lo que nos comenta Flormar y yo a la continuación os voy a dejar que me veáis como me la aplico la base y os comento mis opiniones vale bueno chicas voy a comenzar aplicándome la base de maquillaje esta de Flormar lo voy a hacer con esta brocha de aquí de corte plano esta es de Bwing Coins y si os interesa os voy a dejar un link abajo sobre brochas de Bwing Coins que recomiendo, están genial si queréis un acabado más ligero de esta base de maquillaje yo os recomendaría aplicarla con una mofeta vale para que sea todo más ligero más natural y bueno voy a empezar aplicándomela la voy a ir aplicando aquí en mi opinión hay que aplicar poca cantidad y extenderla bien os voy a comentar bueno, no llevo nada en el rostro simplemente me he maquillado lo que es los ojos vale como veis aquí pues llevo los granitos y eso y os iré haciendo zoom para que veáis pues como va quedando la base si pensáis que voy desnuda no eh que llevo camiseta es que no me quiero manchar a ver que voy a acercar eso y así me voy aplicando la base para que lo veáis lo voy a hacer mejor en este lado porque así veis si cubre bien o no y la voy bueno, voy haciendo así bueno, me la aplico por todo y ya pues vais viendo si cubre bien pues estoy estrenando esta brocha de Wink Coins porque la compré hace poco y digo, pues chica la voy a ir aplicando recomiendo aplicarla rápidamente porque se seca muy rápido bueno chicas así es como queda recién aplicada vale, que voy a hacer un zoom de lejos o sea, primero de lejos para que lo veáis bien queda bastante mate cubre bastante bien porque no sé si os fijáis que llevo aquí unos granitos vale, ahora os hago un zoom para que lo veáis mejor bueno, me he aplicado solo corrector lo que es por aquí voy a hacer un zoom de como queda pues el rostro con las imperfecciones un acabado semi mate como veis y yo creo que cubre bastante bien está genial puedes aplicar más capas y eso pero bueno, yo creo que es suficiente te aplicas un poquito más de corrector bueno, como veis vale, es un acabado semi mate muy bonito bueno chicas voy a comentar un poquito mis opiniones sobre esta base de maquillaje en cuanto tonos me parece que son 12 tonos este es el 207 el neutral beige y es un tono que cuando la compré pensaba que me iba a quedar bien pero claro me la aplicó en que es un poquitín oscuro y se me oxida en el rostro entonces como veis aquí es este pues yo necesitaría un tono o dos menos vale, este de aquí como veis aunque yo creo que un tono o dos menos el color acertado pues me quedaría mejor vale me aplico pues por todo hasta el cuello pues para que no haya diferencia de color pero aún así me gusta pero prefiero que me vaya mejor el tono en cuanto a cobertura es una cobertura media alta que está bastante bien cubre bastante bien imperfecciones porque prácticamente no se me notan los granitos ni nada de cobertura bastante alta la veo genial para personas así con problemas de marcas de acné y esto os va a ir muy muy bien una cosa a puntualizar es que hay que aplicarla rápidamente o sea tienes que ser ágil con la brocha y aplicarla rápidamente porque enseguida se seca en el rostro una cosa buena es que es oil free libre de aceites o sea está genial para las personas con acné y todo esto o sea es oil free y nos va a ir muy bien en cuanto a los brillos si no me matifico en dos horas ya tengo brillos por lo que es la frente y nariz si me matifico pues me tardarían cuatro o cinco horas en salir los brillos luego en cuanto a duración pues si no aplico nada de polvos ni nada yo creo casi intacta que dure la base en el rostro sin nada pues unas seis horas creo yo y aplicándome polvos y esto pues que me puede durar ocho horas o sea en total ocho horas con polvos y esto pero yo casi prefiero o sea yo no la recomiendo que apliquemos polvos porque en mi opinión acartona un poco el rostro vale es una base de maquillaje semi mate vale queda precioso el rostro te lo tocas es que es súper suave tipo terciopelo de verdad queda el rostro genial no es una base que vea muy natural en el sentido que yo creo que se deja ver que vas maquillada es una base que no reseca pero si te aplicas polvos vale mi opinión es que acartona un poco vale porque ya en sí esta base es acabado en polvo vale es una base empolvada y también le veo un poco mal aunque hayan pasado el rato y las horas o solo me pasa a mi eso ya no lo sé que haces así cualquier cosa por la cara o te rascas es que se te queda así los dedos marcados entonces una cosa en contra que no veo bien pero en sí por lo demás está bien me costó 5 euros en oferta si la vuelvo a ver en oferta pues sí que la compraría cogería un tono o dos menos bueno es una base que sí que recomiendo la recomendaría para personas que queréis una alta cobertura que la queréis usar para diario para ir a trabajar la veo perfecta pero no la recomiendo si la queréis para eventos fotos bodas y cosas así no coge una base mejor para eso porque os va a salir brillos y cosas así pero para ir a diario y tal ir a trabajar yo la veo perfecta y bueno espero que os haya gustado os haya parecido interesante este review y bueno gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo muchísimos besos chao chau chau